hola hoy nora me va a echar una mano para hacer este arroz de galagán que es como llamamos en tarragona las cigalas y lo primero que hace es ayudarme a preparar el fuego papel sarmientos y un par de troncos para tener brasa y luego regularemos el fuego utilizando sarmientos vamos a preparar el caldo con las brasas esto es mejor que lo hagáis en la cocina es mucho más eficiente pero como nosotros nos entretenemos cocinando vamos a hacerlo con las brasas en una olla grande con un buen chorro de aceite de oliva ponemos cangrejos y galeras unos 300 gramos añadimos 8 dientes de ajo unas hojas de laurel unos granos de pimienta y un buen pellizco de sal removemos y lo ponemos al fuego y ahí nora ya no me puede ayudar porque sería una imprudencia freímos un poco cangrejos y galeras e inmediatamente añadimos el agua y eso lo vamos a dejar pues en el fuego de casa una media horita fuera como tarda más en coger calor lo hemos dejado una hora quitándole la espuma cuando rompe el hervor y es más fácil retirarla con la espumadera pasado ese tiempo lo colamos y ya tenemos el caldo para el arroz esto podéis hacerlo directamente en el fuego como no ramecha una mano pues lo hacemos fuera ponemos un buen chorro de aceite en la paella y añadimos unos dientes de ajo un pimiento choricero troceado y cuatro tomates maduros pelados pellizco de sal y si no lo habéis puesto en el fuego pues lo ponéis y se trata de que se sofría bien el tomate una vez sofrito añadimos el arroz lo dejamos 4 o 5 minutos y añadimos el caldo y esto no hace falta tocarlo más ahora hay que subir el fuego para que rompa pronto el hervor como está caliente el caldo no tarda mucho para ello nos ayudamos añadiendo unos armientos y normalmente se pone unos 5 minutos con mucha llama después se deja solo con las brasas y para rematarlo al final volvemos a añadir sarmientos tarda algo más de 20 minutos poco antes de retirarlo añadimos las cigalas y esto ya está bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y 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